Corre a casa, rayos sin luces Nada en el vientre, nada Mariposas de alas doradas Duelen por dentro Madrecita, ¿cuál es la senda? Hay tanta gente Madrecita, ¿cuál es la senda? Hay tanta gente Hay tanta gente Tanto vicio, hongos y sal Todo es mentira, un todo Pienso en niños, arma en sus manos No es la senda, no Madrecita, ¿cuál es la senda? ¿Cuál es la senda? Hay tanta gente Madrecita, ¿cuál es la senda? Hay tanta gente Hay tanta gente Hay tanta gente Madrecita, ¿cuál es la senda? 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 Madrecita, ¿cuál es la senda?